Vamos a hablar de libros y vamos a hablar, además de libros, de un contenido interesante que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que ver con la historia de Juan Domingo Perón y del Movimiento Nacional Justicialista. Juan Cruz Castiñairas está en contacto con nosotros, él es el autor de esta recopilación de distintos testimonios, distintas entrevistas que tienen que ver precisamente con este trabajo desarrollado sobre la historia del peronismo y la historia de Juan Domingo Perón, ¿no? El peronismo por sus protagonistas se llama precisamente este libro. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Buenas noches, Marcelo Muchi, te saluda aquí en Estación 820. ¿Cómo te va? Buenas noches, Marcelo, un gusto saludarte. Bueno, contámosle a la gente, Juan Cruz, cómo desarrollaste una importante cantidad de entrevistas a personas muy, pero muy relacionadas a Juan Domingo Perón. ¿Cómo surgió esta labor? Bueno, surgió de que yo hace más de 10 años estoy entrevistando para diferentes medios, radiales, televisivos, gráficos, tanto aquí como en Perú, donde viví 4 años, y una de las entrevistas que hice fue el recuerdo de Juan Domingo Perón. A los 35 años de la muerte, acontecida en el 2009, entrevisté a una serie de dirigentes peronistas. Y después, el año pasado, empecé a recopilar otros testimonios para hacer un libro que se llama Peronismo por sus protagonistas. Este es mi segundo libro, el primero, de una lógica similar. Es un homenaje al coronel Mohamed Aliz Seynaldín, héroe de Guerra de Malvinas, que lo presenté el diciembre pasado, que ya se agotaron los ejemplares. Y ahora, usando la misma lógica, recopilé 18 entrevistas para hacer este libro. Este libro tiene la particularidad, ya que sobre el peronismo hay mucho escrito, que son entrevistas a gente que estuvo cercana a Perón desde diferentes ópticas. Gente que proviene del mundo sindical, como Oraldo Brito, Juan José Minichilo, Lorenzo Pepe. Mujeres que conocieron a Eva Perón, que tienen más de 90 años actualmente, que son Nélida Domínguez de Miguel, que fue diputada nacional, y Ema Tacta de Romero, viuda del exgobernador Correntino. También una entrevista muy importante en el libro fue la del ex embajador Héctor Flores, discípulo del general Perón, que es uno de los hombres que tiene más formación política. La entrevista principal, la que arranca el libro, el capítulo número uno, es la entrevista a Julián Licastro, que formó los comandos tecnológicos peronistas en la década del 70, fue embajador del doctor Carlos Ménez en la República del Perú, y para muchos fue uno de los mejores discípulos que tuvo el general. Bien, y de todo ese recorrido de entrevistas que realizaste, que vamos a reiterar, ¿cuántas fueron exactamente? Exactamente 18. 18. Y muchas de ellas, esa gente que también conoció a Perón, como Rodolfo Decker, que fue presidente del bloque de la Cámara de Diputados del Peronismo en el año 46. Tal cual. ¿Qué anécdotas te quedan? ¿Cuáles te han impactado algunas más que otras, digamos, de alguna forma? ¿Qué te quedan en el recuerdo? Bueno, hay muchas. El tema, lo más rescatado en el tema emotivo, es lo que se refiere a la señora Eva Perón. Recuerdo que Rodolfo Decker comenta una anécdota de que Evita se preocupaba mucho por la gente más necesitada, que ocurrió un incendio en un lado de la ciudad de Buenos Aires y cuando Decker le transmite esta inquietud a Eva Perón, va a visitar a esta gente que sufrió el incendio y que precariamente estaba residiendo en una unidad básica del doctor Decker. Y Evita se comprometió a solucionar el tema habitacional y momentáneamente lo llevó al hotel de inmigrantes. Así que esto demuestra, con esta pequeña anécdota, cómo era Eva Perón, que se preocupaba hasta en los más mínimos detalles. Con otra anécdota muy interesante, es la que narra el cantor de tango, Hugo Marcel, quien acompañó al general Perón en su retorno definitivo a la Argentina, allá por la década del 70, donde él cuenta que a los 7 años, en 1950, él fue con su madre a visitar la Evita, en la fundación, que es donde hoy está la legislatura porteña, en Perú 160, y Evita le da a la madre de Hugo Marcel una máquina de coser que le sirvió para tener un sustento en su hogar. Así que estas dos anécdotas demuestran cómo era esta persona tan importante para el peronismo, la compañera eterna del general, que es Eva Perón, no es solamente un símbolo para la argentinidad, sino a nivel mundial la figura de Evita quizás trasciende más que la del propio general. Claro, tal cual. Juan, como para que la gente tenga precisamente contacto con el libro, para que empiece a recopilar un poco estas 18 entrevistas que realizaste, cómo puede adquirirlo, dónde puede encontrarlo. Este libro, lamentablemente, es una edición, digamos, de autor, una edición limitada. Lo que recomiendo para la gente, sobre todo del interior de nuestro país o de la provincia de Buenos Aires, que se comunique directamente conmigo en mi Facebook, como Juan Cruz Castineira, o si no al mail personal, Juan Cruz C. de Castineiras, 1984, arroba gmail.com. Juan Cruz C. 1984, arroba gmail.com. Y me agradaría seguir presentando el libro en el interior del país y en parte de la provincia de Buenos Aires. Este libro fue presentado en la ciudad de La Plata y en capital, en el Círculo de Legisladores de la Nación, junto a Emma Tacta de Romero. Y la primera presentación oficial fue en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosa, junto al embajador Julián Licastro. Bueno, Juan Cruz, un gusto, como siempre, escucharte y dar a conocer detalles de este importante libro que narra distintas entrevistas, como bien decías, a personas cercanas a Juan Domingo Perón, en este libro denominado Peronismo por sus protagonistas. Muchas gracias por estos minutos aquí en Estación 820. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches. Un abrazo. Juan Cruz Castiñaira, sea autor del libro, como decíamos, Peronismo por sus protagonistas, como para conocer de cerca, fundamentalmente, la vida y obra de Juan y Eva Perón, pero contada por personas muy cercanas a ellos.